con el gobierno y esto no se para. Nos podemos pelear, claro, como... Sí, nos podemos pelear, esto forma parte del debate, forma parte de la discusión. Yo creo que, por un lado, lo que puede haber es una discrepancia en la estrategia, ¿no? Digamos, ¿estamos de acuerdo en el qué? No estamos de acuerdo en el cómo. Me parece que... Y también es una cuestión de... Lo digo sanamente, digo, si yo cuestiono hacia el otro lado, que no hay diálogo o que no hay buena relación y demás, yo tengo que mirarme para adentro si yo lo estoy teniendo con mis pares. Porque una cuestión es decir, ¿qué pasa dentro de la CGT para que exista esta distorsión dentro del cuerpo orgánico? Es decir, algo pasa. Es decir, creo que tiene que haber un poco de todos lados, digamos, una autorreflexión. Autocrítica. Gracias, señor. Quédese acá, porque Moyano va a hablar a ver si dice lo que usted y le tiene que contestar. Gracias. Vamos con Hugo Moyano. Gracias, Moyano, por venir. No, no, no. Bueno, usted lo escuchó a Martínez. Sí, atentamente. Están... Primero le voy a devolver los elogios. A ver. Él dijo que en estos dos periodos habíamos avanzado, se había cumplido un muy buen rol. Tengo que decir lo mismo a nivel internacional. Ya hace muchos años la CGT a nivel internacional estaba prácticamente desconocida, no tenía una tarea en los organismos internacionales de trabajo. Y eso significó el avance del CTA en los organismos internacionales. A partir de que Martínez agarró la conducción de la Secretaría Internacional, avanzamos muchísimo, nos instalamos. Tal es así que es miembro del Consejo Ejecutivo de la OIT, Martínez. Eso por un lado. Por otro lado, lo escuchaba atentamente cuando hablaba del personalismo o algo parecido. ¿Tiene que ver algo la persona que va a estar al frente de una organización como es la CGT? Porque nadie puede pensar que aquellos hombres que estuvieron en la década del 90 al frente, conduciendo los destinos de la CGT, no vuelvan a repetir lo que hicieron en aquella etapa del país. Que fueron, entregaron absolutamente todo. No nos olvidemos de la flexibilidad laboral, no nos olvidemos de la... Pero también debería haber un gobierno en esa... Pero por eso, por eso. Entonces voy a llegar a eso. Entonces, no podemos creer, porque no lo cree nadie, ni siquiera los mismos muchachos que se postulan, no podemos creer que no van a volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque las situaciones políticas son bastante parecidas. O sea, nadie puede negar, como bien lo decía Martínez, que la situación económica, la economía se ha enfriado. Esta es la realidad. Y nosotros lo podemos decir con conocimiento de causa porque somos, de alguna manera, el termómetro de la economía del país. Cuando hay trabajo... Los trabajadores en general, los camioneros son partículas. Los camioneros. Los camioneros. Y nosotros sabemos que la actividad nuestra ha decaído. Entonces... ¿Tienen alguna estimación cuantitativa de volumen, de cuál ha sido la caída? Sí, sí, sí. Algo ahí, alrededor del 15, 20% caída. Y nosotros sabemos que cuando las economías empiezan a enfriarse, la variable de ajuste es el trabajador. Por eso, no es que no se haya reclamado, es que no hay respuesta. Hace más de un año y pico, estando Martínez, ahora ya no va a la Secretaría, pero cuando iba a la Secretaría, Consejo Directivo, hemos reclamado por nota la actualización del mínimo no imponible. Hemos reclamado la necesidad y fundamentalmente uno de los que planteaba esa necesidad de la asignación a familiar era de su organización gremial. Lo hemos planteado por nota, lo hemos planteado una cantidad... No hemos tenido respuesta. Entonces, cuando no hay respuesta a una situación de esa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir dialogando solo, con las paredes. Entonces, esto es lo que viene pasando. No hay respuesta. Hay una actitud, una actitud de la Presidenta, una actitud soberbia que ya no se puede entender. Y cuando... Yo creo que la soberbia es el camino sin retorno al autismo político. Porque yo no sé si será... Si seguirá dialogando, hablando con el séquito de los que se ríen, de los que hacen puchero, los que lloran, y creerá que eso es la realidad que pasa al país, esto no es la realidad que pasa al país. Las economías regionales están muy mal. Y los compañeros, por ejemplo, que le hacen la retención del mínimo imponible, dicen, por lo menos, si ese dinero que nos retiene a nosotros, como es en muchas partes del sur, irían a la economía regional, tendrían la posibilidad de reactivarse, pero no van a las economías regionales. Entonces, esos son los temas que se plantean y no tienen ningún tipo de respuesta. Uno ha escuchado y ha hablado con gente que dice, el problema de Moyano con la Presidenta es que hay una disputa de poder. Moyano quiere tener poder y la Presidenta no quiere ceder ni un poquito. ¿Cuál es el poder que yo quiero tener? No sé yo, le pregunto a usted. Yo quiero seguir. Yo, sinceramente, y yo sé que hay muchos muchachos presionados, el gobierno presiona de todas formas. ¿Le sacaron los textiles hoy? ¿Eh? ¿Le sacaron? ¿Le corrieron al mismo textil hoy? Hoy fue, hoy se hizo la confederación de la industria y el textil estaba ahí. No, pero yo hablé con este muchacho. Y, prisionan. Moreno actúa con toda su fortaleza de convicciones, ¿no? Pero bueno, esto es así, esto históricamente, algunos están por algún temor, algunos están por sentirse cómodos y algunos estamos dispuestos a resistir esa situación. Y eso tiene mucho valor porque a pesar de muchas organizaciones criminales que se ven prisionadas, directamente los ministros lo llaman. O sea, cuando ayer apareció el ministro de Trabajo dando esas conferencias, diciendo todo el esfuerzo que hace el ministro, un verso. Ellos se encargan de presionar a la gente personalmente, lo llaman telefónicamente, le dicen, no te saqué una foto a los negros porque vas a perder y ese tipo de cosas. Me imagino que lo dirán por mí, lo de negro. Escuché una cosa, de negro.